Cuentan que una noche del año 1574, en la Place de Grey de París, una dama se acerca al patíbulo y convence a un centinela para que le entregue una cabeza que había encajado en una pica. La cabeza es Margarita de Valois, conocida como la Reina Margot, y la cabeza es la de Bonifaz del Amor, el último de sus amantes, al que habían ajusticiado por conspirar contra su hermano, el rey Carlos IX, y también se dijo que enterró la cabeza en su jardín. Este hombre había sido uno de sus amantes más queridos, una época en la que Francia estaba sumida en las más violentas guerras de religión, así que la sangre no le era ajena. Matanzas, traiciones, envenenamientos, decapitaciones y crímenes estaban a la orden del día.